¡Ahora sí viene lo chido! ¡Mi lente de contacto! ¡Esto ya no es divertido, es triste! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más! Este vez estamos con Rammus Super, pero ¿por qué estamos con Rammus Super? Porque el doble S no es un Rammus Super o jungla full tank. ¡Les concedido, mi rey! Así que les voy a dejar las runas y la pulqueta pesada para hacer en esta partida. Y aparte les quería mencionar que tenemos Twitch, haciendo que ustedes pueden ganar skins, orbes, cajitas, solamente por ver el directo. ¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad, esponja! ¡Nah, no se crea! ¡No te creas porque no puedo! ¡Ay, no! ¡Ah, me saca maestría! ¡Ah, muy bien! ¡Con que esa tenemos! ¡Muy bien, Lulu! ¡Sí, sí, sí! ¡Sacame maestría! ¡Reíte nomás! ¡No me voy a reír el late! Bueno, parece que el estafador no es el todo estafado. ¡Ah! ¡Está diciendo el Ramón! ¡Niuuuu! ¡Bueno! ¡Hubiera ido por Lulu! ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Vení pegada de Jeans! ¡A ver, tira, no voy a ir! ¡No, no, 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 no! ¡No porque está Shibana ahí! ¡Está Shibana! ¡Me está llevando hacia ella! ¡Eh, mira! ¡Ahí está! ¡Menos mal que no me mande! ¡Ahí va la bestia! ¡Vamos, vamos, vamos, Eko! ¡Sí! ¡Ahí vienen los de vos! ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Mentira! ¡Nos vemos! ¡Ay, no, Eko se muere! ¡Adiós, Eko! ¡Sigue sacando maestría Lulu! ¡Ya veremos, Lulu! ¡Ya veremos! ¡Lulu! ¡Muy bien! ¡Un flash menos! ¡Noooo! ¡Un 360! ¡Inknight! ¡Y se murió! ¡Wow! ¡Oh, el daño! ¡Ay, Jeans! ¡Ay, ADC, chiquito! ¡Qué mal te veo! ¡Muy bien! ¡Alejate de ahí! ¡Muy bien! ¡Excelente servicio el del ADC! Alejándose de la torre. No sé si esto salga bien, pero... ¡Yum! ¡Pum! ¡Oh! Bueno, vení para acá. ¡Ah, mira! ¡Ah, pues nos cayeron todos! ¡Ahí voy a este chiquito! ¡Noooo! ¡No voy a este chiquito auxilio! ¡Yo no fui! ¡Mis armas tienen voluntad propia! ¡Ok! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Claro! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Bueno, lo tomo yo. ¡No se preocupen! ¡Noooo! ¡Caderitas! ¡Buenas! ¡Noooo! ¡Ahí va el Ramón! ¡Buenos! ¡Para acá! ¡Vamos a hablar! ¡Sí! ¡Me voy como campeón! ¡Adiós! ¡El hambre puede más por lo que veo! ¡Me quiere buscar a mí nada más! ¡No se quiere la ulti! ¡Buena! 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 ¡Esperame! 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 ¡No pelees! ¡Bueno! ¡Ahí va la bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡Activó el corre! ¡Muy bien! ¡Viene ganquito en bot! ¡Se viene la motometa! ¡No, mentira! ¡No se viene la motometa! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Bot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noooo! ¡Va a sacarle la bestia a otro Lulu! ¡Je, je, je! O tal vez sí. ¡Oh, mirá ahí está! Bueno, mini boss. ¡Una no va por otra! ¡Oh, sí, Jeans! ¡No! ¡Mío! ¡Está el 4, hermanazo! ¡Sí! ¡Qué grande el 4! ¿Viene alguien por abajo? Lo vi. ¡Viene alguien por acá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué delicioso! ¡Huele una Lulu por acá! ¡Qué veo! ¡Hum! ¡Viene para acá! ¡Mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos también! ¡Vos también por lo que veo! ¡Viene para acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me andaste a tirar el león! ¡Le había otro! ¡Uh! ¡Qué veo ahí! ¡Una Lulu por allá! ¡Voy! ¡Viene para acá, Lulu! ¡Sí! ¡Tiestísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dice Rammus? ¿Qué dice Rammus? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hice insulto de gratis? ¡Flackeando! ¡No! ¡Viene para acá! Se hubiera tenido un poquito más de vida si la hacía. Se van a morir, ¿no? ¡Adiós! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va la bestia! ¡Se cayó la patrulla, Lulu! ¡Vení para acá! ¡Hola! ¡Ah, y ahora la maestría! ¡Y la maestría, Lulu! ¡Ah, dónde está la maestría! ¡No me saqué gestitos! ¡Pok! ¡Oh! ¡Letal ese daño verdadero! Es que vayamos con Lulu. Pero, 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 está bajo torres. ¿Acaso quieres que te vea? Podríamos hacerlo, ¿no? ¡Ahí va la máquina! ¡Vení para acá, Lulu! ¡No, no, no! ¡Vení para acá, te dije! ¿Y este? ¿Se cree que me puede matar? ¡Pues sí! ¡Pues es lo que pega a la Jinzy! ¡Pobre Adelce! ¡Ya déjelo! ¡Ya déjelo vivir! ¡Mmm! Tiene una Lulu agresiva ahí. ¡Oh, si fue! ¡Una arma por otra! ¡Está bien! ¡Ven para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Lulu! ¡Ja, ja, ja! ¡What! ¡Ultimo vida quedó! ¡Alguien escapó por acá! ¡Ahí está, mirá! ¡Hola! ¡¿A dónde vas? ¡Vení para acá! ¡Tienes que voy con tus compañeros! ¡Vení para acá! ¡No te vayas de acá, reina! ¡No puedes escapar de tu destino! ¡Ya, este! ¡Ven! ¡Esto es lo que pasa cuando saca maestría! ¡Aquilamos el honor! Es obviamente que el Jarvan, ¿no? Me acompañó en todo. ¡Miren! ¡Ramu Support Tanque! La verdad, divertidísimo. Hice 6K de año y 8K de oro. Bueno, me quedé atrás en todo, pero la diversión no me lo quita nadie. ¡Ja, ja, ja! Encima, estoy leyendo por acá que la luna está pidiendo. ¡Respormity jungla, please! Si llegaron hasta acá, no olviden suscribirse, que a eso a mí me ayuda un montón. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Sí, señor! ¡Adiós!